Música Bueno, el principal beneficio sin lugar a dudas es la tasa, tenemos la tasa más baja de América Latina es 4.22, esto es aproximadamente la quinta parte de lo que cobra un banco y tenemos plazos desde un año hasta cuatro años, de manera tal que el estudiante puede adecuarse a una cuota muy baja que le permita seguir sus estudios sin mayores apremios económicos En realidad la gran ventaja que tiene este crédito educativo es que en primer lugar puede financiar todo tipo de estudios en instituciones tecnológicas, en universidades financiamos titulación, que es un gran problema en el país de los estudiantes universitarios que egresan podemos financiar el curso de una maestría, de un doctorado es decir, es bastante amplio y para todas las carreras ¿Cuáles son los requisitos principales? Uno de los requisitos más importantes es que el responsable de pago y el garante no estén en una central de riego lo que le llamamos nosotros Infocor, que esté limpio en el sistema Los demás documentos son bastante sencillos el DNI, el pago del agua, luz, etc. que son documentos menores evidentemente el responsable de pago tiene que presentar sus boletas de pago igual el garante o sea, tiene que haber un responsable de pago y un garante entonces, de esta manera podemos financiar todo tipo de estudios y como les decía, el plazo es muy importante porque tenemos hasta cuatro años para que los estudiantes, por ejemplo, de maestría puedan pagar una cuota bien baja a veces en muchas oportunidades las principales universidades del país tienen cuotas bastante altas y nosotros les hacemos un poco la vida más fácil a todos los estudiantes Bueno, en primer lugar nosotros financiamos todo lo que es estudios superiores desde un instituto tecnológico pasando por una universidad pasando por la titulación, por el bachillerato pasando por una maestría, un doctorado inclusive financiamos la compra de equipamiento como una laptop es decir, financiamos todo tipo de estudios ¿por qué? porque la educación es demasiado importante en el Perú el crecimiento económico no ha ido acompañado de una cobertura de profesionales entonces, eso es lo que estamos alentando en todos los niveles se puede pedir un crédito en Lima o en provincias en cualquier lugar del país con la misma tasa y además esta tasa es químicamente pura porque no hay gastos administrativos no hay manejos de cuentas no hay portes aquí solo cobramos la tasa del 4.2 como una tasa efectiva anual también tenemos muchos beneficios por ejemplo, hay un seguro de gravamen ¿cierto? si pasar algo con el responsable de pago que Dios no lo quiera cubre absolutamente este seguro de gravamen por otro lado atendemos a todo tipo de universidades desde las más pequeñas hasta las más grandes desde las más baratas hasta las más costosas nosotros trabajamos con todas las universidades del país y en las 24 regiones eso nos da una gran diferencia respecto al sistema financiero este año tenemos más o menos para 1.200 estudiantes tenemos 10 millones de soles en el 2003 hemos colocado alrededor de 800 créditos por un valor de 7 millones ¿no? está creciendo mucho los créditos para titulación al igual que para estudios universitarios y maestría de manera tal que los próximos años hoy día justo ha habido una reunión donde hemos hemos fijado montos para el año 2015 de 15 millones para el año 2016 de 20 millones y vamos a ir gradualmente incrementando los montos para que haya mayores estudiantes que puedan elegir a Pronavec como fuente de financiamiento para el crédito educativo ¡CREITOR ELECTURATIVO! ¡CREITOR!